El ganador del Oscar, Nicolas Cage, encabeza el elenco de The Unverable Weight of Massive Talent, una película de comedia y acción coescrita y dirigida por Tom Cormican, en la que vemos una versión ficticia del famoso actor. Él acepta a regañadientes la oferta de un millón de dólares por asistir a la fiesta de cumpleaños de un millonario llamado Javi Gutiérrez, quien la admira profundamente. Las cosas toman un rumbo inesperado y Nick es forzado a convertirse en algunos de los personajes de su extensa carrera para liberar a su esposa e hija de Javi, ya que su anfitrión resulta ser un peligroso narcotraficante. The Unverable Weight of Massive Talent llegará a salas de Estados Unidos este fin de semana gracias a Lionsgate. En el elenco participan también Pedro Pascal, Ike Barinholtz, Neil Patrick Harris, Tiffany Harris y el español Paco León como Lucas Gutiérrez, el primo de Javi. Este último nos visitó aquí, en nuestros estudios de La Gran Manzana. Vean esto. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, re sacoso. Debo decirte que el título de esta película es un poco difícil de pronunciar, pero es un reto maravilloso que acepto, The Unverable Weight of Massive Talent. Mira, tengo el cojín, el modita de la película, que me lo mandaron. Muchísimas gracias a los pies de la película, que me gocé, como no te imaginas, porque además siento que la idea es escribir un producto muy serio, sin chistes intencionados, que en la ejecución dan toda la comedia posible y eso es muy complicado de hacer. ¿Cómo te explicaron a ti ese tono de la película? Bueno, en el guión estaba ya mucho. Primero el planteamiento de que en una película donde Nicolas Cage, hace de Nicolas Cage, se interpreta a sí mismo, que incluso tiene un alter ego con el que habla, pero que es él de joven, y decía, ¿cómo harán esto? Después vi que la capen por infografía y todo esto, y él se interpreta a él mismo y en el rodaje. Había varios Nicolas Cage, el verdadero, un doble, un doble de cuerpo, un Nicolas Cage joven y todos vestidos igual. Era un poco, era rarísimo. Y nada, que cuando ya leí el guión, ya veía que tenía esa mezcla de géneros, que tenía esa parte surreal, ¿no? Desde Nicolas Cage con Nicolas Cage, que tenía también una trama de un romance, de esa amistad que tiene con Javi, y también es una película de acción, es como un cóctel bien insólito. Bien interesante, además, y tu rol es, Paco, que es primo precisamente de Javi, el personaje de Pedro Pascal, que tiene un look muy interesante. Comentábamos antes de la entrevista, me contabas, es un trabajo de Paco Delgado, el otro Paco. ¿Qué tanto de eso te alimenta para la interpretación? Lo que tiene puesto, o lo poco que tiene puesto, porque muestra mucho las piernas, y el tipo de look, el cabello. ¿Cómo te ayuda a someterte en el personaje? No, total, lo de la idea de tener el pelo platinado fue mía. Y también lo propuse al director, y le pareció bien, me parecía que era un toque de locura que tenía el personaje. Y yo quería, sí, construir un personaje que no fuera el típico malo que lo ves desde el principio, sino que tuviera algo como misterioso, y que tuviera algo de loco, y que no sabes muy bien por dónde te va a venir, y que eso le diera un poco de personalidad a este malo. Muy rico para un actor empezar con un personaje del que no tenemos como mucha información, y de pronto la tenemos toda, y de pronto es muy dueño de muchas partes de la película. ¿Eso cómo fue para ti? ¿Cómo pasar como de un lado más tranquilo, si la rodaron en orden las escenas, a estos momentos en los que todo depende de lo que tú haces? No, no se grabó como separado, pero soy creo que el único personaje que no cortaron, porque en todos los demás, en la edición, cayeron muchas partes, y Lucas no podía, porque es esencial para entender la resolución de la película, y cómo se desarrolla todo, él termina siendo como un personaje importante a la sombra. De todas maneras, yo entiendo que, y esto me lo dijo Nicolás en la alfombra roja, que había cosas que él no iba a permitir que se hicieran con el personaje, porque no iban a ser justas con él, entonces que durante el rodaje, él tuvo pues como interacción con el director, diciendo no, mira, esto no lo hagamos así, eso vámonos por este lado. Siempre muy amable, ¿no? Muy, muy... Sí, bueno, claro. Hay cosas que no se pueden contar, ¿o sí? No, no, siempre, siempre. Pero era algo muy raro, porque de repente el director escribió esa película y ese personaje, pero es que el personaje es Nicolas Cage, entonces dice yo sé más de Nicolas Cage que tú, y decía no, pero es que yo soy el que escribió este personaje que se llama Nicolas Cage, y no es tú, no eres tú, eres un personaje, era como, buah, era bien loco. Pero you wish you were still making movies like that, ¿eh, Mr. Cage? Has to been nice to have been a star. Yo siento que es como uno de esos talentos en Hollywood que realmente responde a la devoción por el arte, ¿no? Por el arte de contar las historias. Sí, no, y mucho trabajo, es un... Yo pensaba que iba a ser un loco que hacía lo que le daba la gana, y es un loco, pero trabajador, ¿sabes? Welcome to Mallorca, Mr. Cage. And the guy that owns this house, what's his name? Javi. Is Javi gonna want me to... I am Javi. Nick Cage. El tamaño de la producción, las locaciones, ¿cómo funciona eso para ti? Pues obviamente tú has estado en cosas muy grandes, entonces la pregunta es, cuando uno ve el tamaño de la gente que está involucrada, el calibre de hasta quien está haciendo los vestuarios, cuando uno ve esto, ¿cómo se responde eso desde el lado del actor? Yo donde más notaba la diferencia del tamaño de la producción y todo eso, es la comida. ¿Cómo? Catering, el catering es lo primero que cambia, porque después todo, todo... No eran sándwiches, no. En el set, todo es... O sea, más o menos es igual, la dinámica, ¿sabes? Son unas cámaras, aquí había muchos artilugios y grúas y tal, pero el funcionamiento del set es más o menos lo mismo. En todos los sitios, en todos los rodajes, ya están películas más grandes, más pequeñas, pero más o menos es igual. Pero el catering sí era bueno, era bueno. Hablame, por favor, acerca del género. El tema de la comedia ha sido algo que ha generado mucha polémica a lo largo de la historia del cine, pues porque en un principio la comedia era predominante. El drama después vino a apoderarse del asunto, pero la comedia siempre ha sido vista de un modo particular y yo siento que esta película es una comedia que debe ser reconocida como una pieza importante, como una pieza seria y como una pieza muy válida que es susceptible de nominaciones y reconocimientos. Porque me gustó, porque me impactó, porque me encantó cómo está escrita, cómo está dirigida y cómo está actuada y porque me encantaron las locaciones y la narrativa. O sea, me encantó. ¿Tú cómo la evalúas desde esa perspectiva? Yo creo que la comedia es un gran género, como tú dices, y hay que reivindicarlo, porque la risa es un... no es el objetivo, es el medio para contar muchas cosas. Y esta película de paso que te hace, que te divierte y que te hace reír, es un homenaje a toda la carrera de Nicolas Cage y a la vez es un homenaje al cine, al hecho cinematográfico, a la devoción de los actores y... y... y habla de muchas cosas. Entre jiji y jaja te cuentan muchas cosas y también se hace una parodia de como un espejo a la industria entera, ¿sabes? Donde de repente tú ves y dices, ay, porque tú dices, ay, ya está con el... con los tópicos y los estereotipos de los latinos, de narcotraficantes, claro, pero ese es el espejo, ¿sabes? Que está retratando a la propia industria de Hollywood. Claro. Y además también se ven cosas muy bonitas como la vulnerabilidad de un personaje como el de Pedro que es... vive en un universo muy distinto a lo que él es. Es una persona como muy inocente en medio de todo y muy dulce, ¿no? Entonces como que también hace que uno sienta como una identificación ahí porque dentro de todos nosotros sí está esa parte, ¿verdad? Sí, sí, en nombre de todos nos hemos sentido así como de ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Sí, yo no soy de esto. Bueno, pues debo decirte que es un placer hablar contigo. Como sabes, todos en este estudio hemos seguido tu carrera desde hace 10 y... ¿cuántos años eran? 18. 19. 19 años cuando veíamos estos clips de avances de cartelera después en la Casa de las Flores y todas las muchas cosas que has hecho así que muchísimas gracias por venir acá. Nos encanta tenerte y para la próxima, para el siguiente proyecto ojalá estés de nuevo aquí en Nueva York y podamos hablar. Ay, sí, quiero volver, quiero volver y a saludar a los compañeros que hoy no pudieron ver. Muchas gracias. ¡Están vienen! ¡Grabas mi mano! ¡Grabas mi mano! ¡Grabas mi mano! ¡Grabas mi mano!